El mantenimiento de una planta de una estación de bombeo encargada de impulsar el agua hasta las casas generará la interrupción del servicio. Los cantones sin agua este sábado serán Santa Ana, Escazú, Alajuelita y una parte de Desamparados. Es la obedecia, la primer parada que hacemos para darle mantenimiento a lo que se conoce como sistema de puente de mulas. El sistema de puente de mulas es una estación de bombeo donde se bombean a las partes de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y parte de Desamparados se van a ver afectados en razón de que el agua se bombea a los diferentes tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento generan diferentes zonas de presión y esas zonas de presión son las que se van a ver afectadas toda vez que el tanque se vacía. El AIA intentará devolver el servicio de agua antes de tiempo, aunque el horario de interrupciones es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Durante el sábado no habrá camiones repartiendo líquido, por lo que es importante que tome previsiones. Lógicamente vamos a tratar de que antes de esa hora pues restablezcamos el servicio. La gente tiene que prepararse pues recolectando agua. En total la población sin agua potable este sábado supera las 145 mil personas.